El Superclásico jugado en la bombonera entre Boca y Líber fue más que un partido, más que un resultado. Está claro que la derrota de Boca le pega muy duro a la línea de flotación de Juan Román de Kermel y lo que es la dirigencia de Boca. Porque como bien sabemos en el fútbol argentino, la mayoría de los clubes solo importa lo que es la parte deportiva. Todos se olvidan de que un club, por más grande que sea y esté jugando en primera o en Nacional B o en primera C, cumplen un rol social, tienen otra disciplina, tienen básquet, tienen volei, tienen canchas, tienen predios, tienen inferiores. Tienen que cuidar un montón de cuestiones, incluso hay clubes como Independiente y River que tienen escuela, o que tienen como River que te enseñan para ser dirigente, tienen que cuidar predios, canchas de tenis, profesores. No es solamente fútbol, pero bueno, lamentablemente en Argentina todo se mide en base a si la pelota entra o no entra y ahí la gente decide si una gestión es buena o mala. En el caso de Boca sabemos que bajo la gestión de Riquemes se han ganado unos cuantos títulos locales, pero lamentablemente el no ganar la Copa de Libertadores y está fresca la memoria de lo que fue la época del matrimo en Boca, donde con Bianchi llegaron a salir campeón dos veces del MUN y ganaron varias Libertadores. Pero también está el lado B de lo que es Boca, que como dijo en una entrevista Juan Román Riquelme, hasta que ellos llegaron a la presidencia del club, la cancha se inundaba, había un montón de actividades que no se estaban llevando a cabo porque se manejaba todo como si fuera una empresa y todo lo que no daba número no se utilizaba. Hay mucha gente que piensa que eso es lo correcto, que un club se debe manejar de esa manera, que las actividades que no dan ganancia no tienen por qué ser sustentadas por el club. Y hay otra gente que cree que un club es mucho más que si la pelotita entra o no entra, que cumple un rol social y que por lo tanto todo importa. Si bien a prioridad la tiene el fútbol, ganan la Copa Libertadores, tratan de salir campeón del mundo o ahora el Mundial del Club, bueno, Boca en estos últimos años ha salido y competido en el básquet, ha vuelto a ser protagonista en volei, ha hecho dos o tres periodos nuevos, pero bueno, lamentablemente la pelotita no entra y esto va a hacer que cada vez el hincha esté más enojado y la popularidad que antes tenía Riquelme va a ir bajando porque la gente quiere ganar la Copa Libertadores para tratar de alcanzar el Independiente y si no se logran resultados a nivel internacional, por más que se gane a nivel local, eso se lo van a hacer sentir. La realidad es que el Superclásico se perdió, River jugó mejor, tampoco es que fue muy superior a Boca, si, por lo que hizo en el primer tiempo mereció ganar, la jugada del penal polémica, para algunos fue penal, para otros no fue penal, pero bueno, fue la que terminó decidiendo el enojo de los hinchas y la etapa que se tiene ahora es esa. Como decía antes, los que están a favor de que Riquelme siga siendo presidente del club porque consideran que un club es todo y los que van a querer que el ciclo de Riquelme se termine porque para esa gente lo más importante es salir campeón del mundo o ganar la Copa Libertadores y el otro la disciplina, si no dan ganancia, no tiene que ser sustentada por el club. Ese es el debate que se viene.